Alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 31 de julio del 2020. Hoy es una fecha muy especial, sobre todo para el gremio de periodistas. Hoy es el día del periodista, que por cierto aprovecho para felicitar a todos los colegas, en especial a los de Grupo Megavisión, que son prácticamente nuestros héroes 503, que están también en primera línea, para poderles mantener informados de manera oportuna. Bueno, es viernes y tenemos la edición especial, el análisis de todos los temas que han sido noticias, los temas de coyuntura, que como ustedes saben, pues el panel de los días viernes se los voy a presentar a continuación. El licenciado Julio Valdivieso, analista y abogado de la República. Muy buenos días, licenciado Valdivieso. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a los compañeros en el set. Yo también quiero felicitar al gremio de periodistas y especialmente a los que laboran aquí en el Grupo Megavisión. Son personas que están detrás de una línea también muy complicada. Y darle gracias a Dios por la recuperación de uno de los abogados penalistas más importantes del país, el licenciado José Mario Machado, que le dio este virus tan desgraciado. Pero gracias a las oraciones de muchos. Felicidades, Mario. Cuídate y que Dios te bendiga. Otro de los invitados del día viernes es el licenciado Marvin Aguilar. También le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a los periodistas que sigan haciendo lo que están haciendo y que no importa si caen bien o caen mal. Ese es el trabajo del periodista. Rubén Luengas dice que periodismo que no incomoda no es periodismo. Así que felicidades a todos en su día. Bueno, y el otro invitado también en el estudio es el licenciado Carlos Araujo. Muy buenos días, licenciado Araujo. Bienvenido. Muy buenos días. Me sumo a la felicitación para todos los periodistas de este día. Y creo que es un buen momento para hacer una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo en este momento en el país en el cual el gremio periodístico incómodo está siendo atacado y se está queriendo silenciar de alguna manera. Y creo que eso no es correcto y vamos a tener que ayudar de alguna manera desde estas palestras a solidarizarnos con todo el gremio. Bueno, vamos a iniciar con el primer de los temas para este día viernes. Y vamos a iniciar con unas declaraciones que diera el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, donde pedía una cuarentena estricta, sobre todo porque estamos a la vuelta de las vacaciones agostinas y muchos salvadoreños podrán pensar de que van a ir a las playas, van a andar buscando los elotes locos o los famosos churros y esto pues sin duda va a incrementar el número de contagios. Vamos a escuchar las declaraciones que daba el día de ayer el diputado presidente Mario Ponce. Hay que seguir haciendo el esfuerzo. Vamos a ver qué es lo que sucede desde ahora para mañana y si se puede. Lo bueno sería dar esa medida por lo menos en las grandes ciudades, en las grandes ciudades a donde existe aglomeración de gente, a donde la gente sale a donde cree que obviamente ya no pasa nada y el virus se está moviendo en todo el país. Este va a ser el primer tema que vamos a traer a la mesa para discutir con el panel de analistas y bueno, cayó en saco roto la emoción que hizo el presidente el día de ayer. Solamente su partido, el de Concertación Nacional, pues apoyó la emoción. Los demás partidos dijeron que era el Ministerio de Salud que tenía que tomar la última decisión. Vamos a iniciar con el licenciado Julio Valdivieso para que nos dé su punto de vista al respecto. Bueno, yo de las declaraciones del magistrado, perdón, del presidente de la Asamblea Legislativa, deduzco dos cosas. Uno, que estaba planteando una cuarentena focalizada, ¿verdad?, porque habla de estar en las grandes ciudades. Y dos, que tenía que haber un acuerdo, dijéramos, político con las otras facciones. Y es correcto. ¿Por qué razón? Porque cualquier decisión que tenga que ver con restricción de una de las garantías constitucionales, como es la movilidad, tiene que estar precedida de un régimen de excepción. Y lo hemos venido diciendo desde que nos tocó fijar una posición al respecto. Olvídense, si no hay régimen de excepción decretado con la mayoría que exige la ley, no pueden limitarle ninguna de las garantías constitucionales, sobre todo de lo que es la movilidad de tránsito. Y tampoco vayan a salir ahí los alcaldes diciendo que con base a eso pueden tomarse atribuciones. Cuidado con estarse dando atribuciones que no les competen. El único organismo que puede decretar un régimen de excepción solo es el Consejo de Ministros, cuando no está reunida la Asamblea Legislativa, y la propia Asamblea Legislativa. Fuera de esos dos, dijéramos, organismos, no puede otro funcionario, ni aún de elección popular, ni aún los jefes de distrito, como suelen llamarse algunos acardes, decretar movilidades que atenten contra esa garantía constitucional. Dicho eso, no significa lo que es la parte de realidad. O sea, aunque el fin que se persiga es lo correcto, si no va precedido de toda la estructura jurídica, esto no va a tener mayor aplicación. Es más, yo no sé hasta cuánto van a esperar para tomar esa decisión. Seguimos esperando, y yo creo que esto ya se hubiese terminado, si ya hubiera un pronunciamiento sobre el decreto 661. Creo que ese es el fondo, en realidad, que debería de plantearse. Ya no estén esperando, los puentes están dinamitados entre los dos órganos de Estado. Este conflicto, si es innecesario seguirlo manteniendo, a ustedes, señores miembros de la sala, tienen esa facultad en este momento vital. Estamos ya a las puertas de una, no digamos vacación, pero formalmente así está concebida. No nos podemos ir sin ningún instrumento que permita normar de alguna manera el acceso. Por lo tanto, caería muy bien, primero el día viernes, segundo, a un día antes de entrar a las supuestas vacaciones que están aquí. Por lo tanto, su posición sería al de río, ¿verdad? Como se dice por ahí en el buen salvadoreño, como anillo en trompecuche. ¿Por qué? Porque estás dotando de un instrumento. Ya no hay que esperar que se van a sentar, no hay voluntad de querer resolver este tema dentro de los dos órganos de Estado. Se ha hecho uso de los mecanismos que reconoce la Constitución. Entonces, lo único que queda es que ustedes, como sala, se pronuncien sobre la constitucionalidad o no. Ya se pronunciaron sobre el voto en el exterior, que digo yo, bueno, no es que no sea urgente, ¿cómo no? Pero en temas de prioridades, en temas de necesidades, el país requiere ya que se pronuncien para un sentido o para el otro. No estamos diciendo háganlo a favor de uno o lo hacen a favor de otro. Hay que tener una definición en este tema. Y finalmente, siento que, ¿qué puede hacerse en este momento en una ausencia? Pues le va a tocar al Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que puede regular el Ministerio de Salud? Porque tiene unas facultades legales. Y mientras el Código de Salud no esté declarado inconstitucional, continúa con todas las facultades y atribuciones que le da. Ayer miraba a la ministra de Turismo, ¿verdad? Y creo que esas son de las medidas correctas. Uno, cierra todos los parques, dijéramos, propios del Estado. Los chorros, ponen los, dijéramos, las playas donde venden o tienen acceso al público, donde, de alguna manera, hay una concentración. Cierran a pulo, es decir, pero los centros donde ellos tienen control, lo que no pueden es decirle, mire, usted no puede circular aquí. Está claro. Pero esas son el tipo de medidas, el tipo de funcionarios que tienen que, dijéramos, cranear cómo, en ausencia de una normativa que les permita fundamentar de una manera precisa, tienen que echar mano a los instrumentos normales. Y, finalmente, solo quiero terminar diciendo de que si se quiere seguir enfrentando un tema anormal con instrumentos normales, nos vamos a seguir dando piedra en el zapato. Así es que, llamado a la reflexión, siéntense, piensen que los que transmitimos el virus somos los seres humanos. Por lo tanto, ahí tienen que buscarse la verdadera mediación y solución. Bien, vamos a ir con la opinión del licenciado Marvin Aguilar. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes, ¿verdad? Y hay gente que está pensando en ir a la playa en vacaciones. O sea, tenemos esa mentalidad viendo lo que está sucediendo. Es decir, porque yo hasta hoy, estos días en que ha habido una libertad irrestricta, estoy viendo casos de gente que está siendo infectada y de gente que está muriendo. Por ejemplo, en San Miguel, que ustedes están al tanto, es casi un epicentro de esto. Entonces, yo no creería, o sea, bueno, yo no estoy pensando en irme de vacaciones de agosto, de semana santa, de nada. Porque una de las medidas básicas es el distanciamiento social. Entonces, ¿y qué pasa con la gente? O sea, es decir, vaya, quizás no haya consenso con la cuarentena obligatoria, restrictiva. Pero, ¿y la gente? O sea, que no están viendo lo que está sucediendo. O sea, antes era queremos salir porque tenemos que ir a comer, ¿verdad? Y tenemos que trabajar. Oye, ¿es qué? Vamos a salir porque tenemos derecho a la diversión. La situación es complicada en el tema de salud para la gente. Hay mucha gente que está muriendo, ¿verdad? Hay mucha gente que está muriendo. O sea, les digo, todavía no ha sido afectado ningún familiar mío, pero sí gente que yo conozco y que me sorprende que un día los miras bien y de repente están pidiendo plasma para esta gente. Y de repente ves que están saliendo las esquelas. Entonces, si no hay conciencia también de parte de la gente de entender que se puede colapsar el sistema de salud, que te puedes infectar, que te puedes morir o que tal vez sos asintomático, pero vas a llevar el virus a la casa donde hay gente que sí puede tener comprometido el sistema inmunológico y los puedes matar. Entonces, también, no sé, la gente... O sea, tú has hablado de la parte jurídica, los políticos, me imagino que tú vas a decir de no ponerse de acuerdo, pero ¿y la gente? O sea, ¿y qué rol juega aquí el salvadoreño? ¿En qué país vivimos? No, no, de acuerdo. Pero entonces también hay que darle su sinchazo a la gente, Julio. Sí, precisamente. O sea, ya basta de que los políticos... Si los políticos son así... Ya va justificando la represión de nuevo. No, pues sí, por eso. El garrote. No, por eso. Sí, pero no se puede. Pero me refiero al sinchazo psicológico, si tú quieras. O moral, vale. Por eso es que debe de haber un instrumento que le permita a la autoridad ejercer... Ejercer, porque no puedes decir, mire, porque yo creo voy a hacer este tema, si es que vivís en un régimen de derechos. Es decir, donde hay reglas escritas... Y obligaciones. Derechos y obligaciones. Y ahí es donde entra la parte que yo te hablo del pueblo. Sí. Porque, digamos, si yo tuviera indicios de una enfermedad del coronavirus, yo no viniera a este ser para pasárselos a ustedes y poner en riesgo a los... A los compañeros de... Digo, pues, les dijera, miren, verdad, no puedo ir, y todo eso. Entonces, pero también yo creo que muchas veces en el análisis nos enfocamos en la cuestión de los políticos que tienen su parte de culpa, ¿verdad? No estamos exonerando, pero también la gente debe de tomar las precauciones, ¿verdad? Y aquí tenemos, hay que decirlo, un pueblo bastante irresponsable que exige muchos derechos, que está bien, pero se olvida de las obligaciones en este momento precisamente de estar armando... Bueno, no me extraña cuando veo algunas notas en algunas playas que si vienen a las playas apedradas los vamos a sacar de aquí, porque no sé si los casos en la zona costera casi no han sido muchos, ¿verdad? Entonces, por el ambiente, me imagino el sol, la cuestión marina, es de los lugares menos afectados. Pero llega a la ciudad, además de ensuciar, a contaminar y a dejar contaminadas todas las playas con el virus, ¿no? Entonces, la obligación... Pero eso hay que tener cuidado, Marvin. La obligación de la gente. Porque tú no le podés restringir a nadie su libertad de ir si quiere a su rancho o si quiere a la playa. ¿Qué es lo que está prohibido? No, no, no. De acuerdo. No guardar la vista. Si tú tienes casa en la playa, pues es tu propiedad y no puedes, digamos, prohibir eso. Estamos de acuerdo. Pero hablo de los lugares públicos, porque las playas son públicas, ¿verdad? Entonces, yo entendería que si el transporte está restringido... ¿Cómo van a ir? Las famosas excursiones, ¿verdad? O los buses alegres también están... No puede ser, pues. No se me ocurre a mí ver en agosto una gran caravana de buses sabiendo que el sistema público todavía no entra en, digamos, en su actividad laboral. Entonces, más allá de que no se apruebe la cuarentena, yo haría un llamado también a la gente, ¿verdad? Y sí, o sea, cuando hablaba del sinchazo, hablaba del sinchazo moral, ¿verdad? Es decir, acordate que a tu hijo no solamente lo puedes castigar golpeándolo, también le puedes dar castigos morales. Y en este sentido, si me lo permitís, creo que las alcaldías pueden jugar un rol importante. Las alcaldías que tienen costa, ¿verdad? De prevención. De prevención, de sanción moral a la gente que la puedan ver ahí, digamos, que no vive ahí, pues. O que no tiene propiedades en la playa, porque igual si tenés propiedad, tenés que ir a ver, pues, ¿verdad? Que no se te ha arruinado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero eso de tratar de que todos se vayan a la playa, fíjate que cuando veníamos para que me dijeron que se estaba discutiendo eso, a mí no se me había ocurrido la posibilidad de que hubiera gente que esté pensando que se van a abarrotar las playas. A mí no se me había ocurrido, pero digo, está muriendo tanta gente, ¿verdad? Que yo entendería que también la responsabilidad como ciudadanos, pues, o sea, ni a los suecos, ¿verdad? Porque Daniel Ortega decía cuando le preguntaban que por qué no había tomado ninguna medida. Daniel Ortega aclaró que él está siguiendo el modelo sueco en Nicaragua, ¿verdad? Que es la de no controlar nada, crear un muro humano, ¿verdad? De contención de la enfermedad y ahí vamos. Entonces, pero las críticas hacia adentro de Nicaragua es que aquí no es Suecia, le decían, ¿verdad? Entonces, no puede ser que también a la gente no se le dé su parte de responsabilidad. Visto que no se han puesto de acuerdo los políticos. Pues, no se han puesto de acuerdo. Hay que cuidarse uno, ¿no? Ese es el punto. No, eso estoy claro. Bueno, don Carlos. Bueno, vamos a escuchar el punto de vista del licenciado Carlos Araujo al respecto. Bueno, volviendo al origen del tema, que era la iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa sobre establecer una cuarentena estricta nuevamente. Yo quiero, y vuelvo a reiterar, o sea, es que yo creo que la intención del presidente de la Asamblea no es mala. O sea, al final tiene un buen objetivo al proponer este tipo de cosas. Pero el problema es que seguimos improvisando. Porque eso es el análisis que él, en lo particular, como político hace. Y si otro político se va a proponer otra cosa, otro político va a tener otra idea. El político de casa presidencial tiene otra idea. Y si seguimos improvisando de esa forma, nunca vamos a salir de esto. O sea, yo de verdad lamento el hecho de que ya tengamos aproximadamente dos meses en esta anarquía. O sea, es el único país en el mundo donde de verdad no hay una mínima regulación sobre el manejo de la pandemia. O sea, somos, como dice el presidente, somos los número uno en todo, o sea, el mejor hospital del mundo. Bueno, ¿qué más te puedo decir de que en todo somos los número uno? Tenemos el presidente número uno en el mundo. Hoy también somos el país número uno sin regulación en el mundo. Y lo peor de todo es que es lamentable, porque los instrumentos se han creado. Las herramientas para administrar esta pandemia se han dado en dos ocasiones, el decreto legislativo 648 y el 611, creo que es. Los dos fueron vetados, los dos están en proceso en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, en la controversia. Herramientas, el último, el 661, el 661, perdón, que fue consensuado en un 95% con los equipos de gobierno, con los equipos de casa presidencial, que tiene los elementos necesarios para hacer una buena administración de esto. Y fue vetado por el presidente. Y desde que fue vetado por el presidente, el presidente lo único que hace es, bueno, vamos a ir a ver el hospital, a ver qué hacemos con los hospitales, y ahí hay que ver a que se muera la gente. Ahí tal vez después recapacitan los políticos, según él, teniendo a la mano, con sólo poner una firma, en un 95% las herramientas que tanto ha estado pidiendo y que dice que se las han quitado. Yo creo que eso es una ingratitud de verdad, en el fondo, que no puede permitirse y que la gente tiene que ser consciente. O sea, hemos tenido que de alguna forma autorregularnos para tratar de evitar tanto contagio. Los alcaldes han estado jugando un factor determinante en este vacío de regulación gubernamental del Ejecutivo. Porque yo no sé si de alguna forma podemos ver esta lámina que tengo aquí en mi teléfono. Es una gráfica de los casos que se han estado dando en los últimos ocho días, siete días. Se han estabilizado alrededor de los 400 y si ves hay una tendencia inclusive a la baja. Bueno, explícame tú, ¿cómo es posible en un país sin regulación esto está sucediendo? O sea, aquí deberíamos de estar exponencialmente, creciendo, duplicando casos constantemente. Ah, ¿por qué no has hecho más pruebas, Carlos? No, ¿cómo no? Si hicieras pruebas, se duplicaba. El presidente dice que hace 2.500 pruebas todos los días. O sea, eran 5.000 que duplica eso. Por eso, pero eso es normal. O sea, hay una tendencia a como estábamos antes de que la cuarentena se quitara, que eran como 100 casos diarios a 400 casos en promedio últimamente, hay un crecimiento definitivamente. Pero a mí lo que me extraña es, ¿por qué no es exponencial el crecimiento? Eso tiene que ver mucho el trabajo de las alcaldías. O sea, hay en los lugares más de mayor concentración un trabajo ahí debajo de agua en los territorios que de alguna manera está haciendo efecto y que también la empresa privada y los medios de comunicación han tomado a bien establecer mecanismos de autorregulación y de concientización. Tú ves campañas en los medios de comunicación invitando a la gente a tomar distancia, usar mascarilla, no olvidarse de eso, no relajar las medidas. Las empresas que están operando en este momento tienen medidas, tienen protocolos para poder evitar esto y de alguna forma eso contribuye a tener esto estabilizado. Imagínate si de verdad las alcaldías estuvieran siendo apoyadas con el gobierno central en toda una estrategia integral del manejo de esto y en la aplicación del decreto 661 que tiene. Yo creo que estuviéramos, pero de verdad mejor que cualquier país del mundo. O sea, de verdad eso sí me alegraría ser el número uno y se ha podido hacer. Lastimosamente la polarización política y el arranque de la campaña electoral no permiten que esto camine de una manera adecuada y que se tomen las medidas correspondientes para poder atender un problema sanitario tan delicado. O sea, para mí, vuelvo a repetir, hay una ingratitud detrás de todo esto. Una ingratitud que están dejando hacer y dejando pasar porque en el fondo hay un interés político-electoral. Y eso de verdad es ingratitud total lo que se está dando. Yo solo agregaría el hecho de que en el tema que Carlos ha planteado, ese es el deber ser, ese es lo que se esperaría que los políticos se pusieran de acuerdo. Comparto contigo cuando se dice, bueno, es que deberían de estar sentados trabajando en la alcaldía. Ese es el deber ser. Pero frente a esa realidad, que no se puede acercar a los que nos quedan, seguir la institucionalidad, que es mi punto. Es decir, ya se agotaron los medios. Lo que tú planteas es correcto. Ver sentado cómo se apoya a las alcaldías, cuáles son los instrumentos. Pero frente a esa realidad, que ya tenemos, como muy bien lo planteaste, dos meses, sin ninguna normativa, ni siquiera mínima, que pueda regular el tema de la pandemia, lo único que queda es que la institucionalidad, a través de los mecanismos de controles, cuando hay conflicto entre dos órganos, ¿cuál es? ¿Verdad? La sala de lo constitucional. Y no es que tengamos nada en contra de la sala. Por el contrario, yo sé que es difícil para la sala estar resolviendo temas eminentemente de salud mezclados con temas jurídicos. Pero no hay otra forma. Esos son los mecanismos que establecen nuestra... Ya se quejaron de eso, incluso, de lo que tú estás diciendo. Que ellos son abogados y estar resolviendo sobre temas de salud es algo que... No importa, pero bueno, la Constitución establece... En una de las sentencias ellos establecieron... Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque no es como en otros temas donde tú puedes invitar a amigos curiosos, o sea, los que te ayudan a tomar decisiones. Y en este caso, yo incluso, yo no hubiera descartado poder llamar a la Comisión Médica, aquí al Colegio Médico, o a los médicos de primera línea, que les pudieran ilustrar si los mecanismos que contempla la normativa están. Es que ellos pueden hacer eso. Claro, si el tema está en cuanto a la celeridad... Pero es que su decisión no tiene que ver con cómo vas a atacar el problema de salud. Esa es otra cosa. Su decisión es una controversia legal entre una constitucionalidad de una disposición emitida por un órgano de Estado. Pero es que fíjate que Julio introduciste un tema interesante, porque vaya, si se supone de que la Asamblea dice que no hay un plan de salud, que el Ejecutivo no lo ha presentado, entonces le tocará incluso... No, 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 no es la sala. No, pero es que digamos que no, pero puede. No, claro que puede. La sala no puede venir y sacarse de la manga de la camisa un plan de salud, jamás. No tiene competencias. La sala puede anular tu candidatura a diputado. Es otra cosa, es otra cosa. Puede anular su partida de nacimiento. Ese es un tema de cumplimiento de ley. Puede anular su partida de nacimiento y no existir. A ver, a ver, a ver. Es decir, la sala tiene esa. Tampoco tengo derecho a lo que ellos pueden hacer. Pero te digo, pues, una sala puede llegar a ese extremo. No, pero no puede hacer, no puede convertirse en el Ministerio de Salud. Yo aquí he visto muertos botando basura. O sea, eso no me preocupa. Y no sería malo que llamara a los, por ejemplo, de primera línea, la gente involucrada para oírlo. Sí, pudieran hacer. Eso es una buena salida. Para que les ayude a fundamentarse. El problema es que aquí estás discutiendo la constitucionalidad o no de una ley formal. Claro. O un decreto, perdón, porque todavía no es ley de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la sala? O le da la razón a la Asamblea diciendo que es constitucional porque reúne los parámetros que exige o le da la razón al Ejecutivo y se acabó la controversia. Pero lo que dice Julio, que es interesante, digo, porque me imagino que ellos no ven, ¿verdad? Este, es el hecho de que las fuentes, las fuentes del derecho, ¿verdad, Julio? Entre otras, es como la costumbre, ¿no? La más antigua, ¿no? Entonces, ellos pueden oír a la gente que está trabajando ahí para poder fallar. Eso sería interesante. No, es que los fallos, o sea, definitivamente la controversia es sobre un tema de legalidad e inconstitucionalidad o no. ¿Qué es lo que pasa? Pero esa controversia se da porque dicen que no hay un plan de salud. No, no es por eso. Esa es otra cosa. No, bueno. El tema es que ellos van a fallar sobre la constitucionalidad o no de un decreto. Pero, ¿qué pasa? Que ese decreto, de alguna manera, cuando ellos den un fallo, si es positivo el fallo a la Asamblea Legislativa, por decirte, van a tener que modular de alguna forma la implementación de esa disposición que ellos dan. Allí es donde deben de asesorarse con expertos, pero no para desarrollar un vacío de ley que no genere el Ministerio de Salud. Eso que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo, por decirte, contempla fases de apertura que ya, las fechas que están ahí, ya vencieron. Se correrían. Ya pasaron. No, por eso. Pero ellos pueden modular y darle instrucciones, marcos, o sea, generarles un marco delimitado de un ámbito de donde las instituciones pueden desarrollar algo. Eso es lo que le compete a la Corte exclusiva. Sí, correcto. Pero, ojo, lo que no pueden hacer es legislar. Claro. Lo que no pueden hacer, con todo y que sea la Sala de lo Constitucional, no puede entrar a hacer algo. Bueno, ya lo han hecho. Bueno, que lo hayan hecho no significa que lo deban. Lo que pasa es que en este país han habido líneas jurisprudenciales que han dejado antecedentes muy negativos que después se pueden arrepentir de la misma línea jurisprudencial. Pero aquí estamos hablando de un proceso. Ya Carlos expuso de que están dinamitados los puentes, le llamo yo. No hay forma de poder contener una ley consensuada entre el órgano legislativo y el legislativo. Pero entonces viene la institucionalidad y sale y dice, bueno, ¿cuál es la razón? Con todo respeto, honestamente, ¿aquí han habido sentencias en menos de 24 horas? ¿Aquí han habido sentencias de otra índole? Bueno, resolvieron la semana pasada o esta semana el tema en el voto del exterior. Sí, pero ya tenía días de estar ahí. Por eso te digo, y esto no es más importante, no digo que el otro no lo sea, pero cuando tú metes en la balanza de las prioridades que el país necesita, creo que la sala cumplió en el sentido de dar el tiempo necesario para que los políticos se pusieran de acuerdo. Bueno, que aquí el tiempo es necesario. Pero con un agravante, eso lo quiero terminar con él. El tiempo es necesario aquí. Por eso, pero bueno, eso es lo que aspiramos. Tiempo divino, ¿verdad? Que un día para Dios son mil años, algo así. Sí, pero si no, nunca vamos a salir. Es decir, vos tenés que tener una celeridad en el tema de la pronta y eficaz cumplida justicia, no hay medias tintas. Yo creo que le pueden poner turbo. El país demanda, el país demanda eso. El país se lo demanda. O sea, ¿de qué te sirve que vengas a resolver después de las vacaciones de agosto? O si en realidad estás por enfrentar un tema de contagio masivo. Yo simplemente te digo un efecto puramente declarativo, porque no tendría ya ninguna intención. Y esto no es con ánimo de meterle más. Simplemente el país, yo no puedo entender que sea el único país que no tenga el instrumento que le permite de alguna manera mínimamente establecer el tema. Pero, bueno, que tú estás tocando... Ahora, señor, necesito ir a la primera pausa para que sigamos discutiendo estos y otros temas. Son ya las 7 de la mañana con dos minutos. No le cambie, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Siete de la mañana con cuatro minutos. Es mañana de viernes y continuamos discutiendo en diálogo diferentes temáticas. Y nos habíamos quedado en el bloque anterior sobre las más recientes declaratorias que había dado la Sala de lo Constitucional. Bueno, hay una de las declaraciones que estaba diciendo que era inconstitucional la elección de la magistrada presidente de la Corte de Cuentas y la primera magistrada suplente. Hasta el 27 de agosto se llega ya con el pedido en la Corte de Cuentas. Sin embargo, dicen que también pueden reelegirse. Ante estos fallos tardíos que está dando la Sala de lo Constitucional, ¿cuál es su lectura, licenciado Valdivieso? Bueno, pareciera ser de que hay como toda una serie de señalamientos, pero la verdad es una. En este caso específico, debo decirte que los antecedentes de declaratorias de inconstitucionalidad, las que más han tenido efecto han sido precisamente con los nombramientos de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Son donde más se han tenido. Y la declaratoria de inconstitucionalidad estaba basada en dos aspectos. Uno, porque la Asamblea Legislativa no evidenció de manera categórica cuál era la instrucción notoria de esta persona, la probidad, y sobre todo cómo se iba a aprobar la independencia en ese momento. Entonces, en función de que no evidenció la Asamblea, de que no había acreditado en esa forma como la Sala lo interpreta, lo declara inconstitucional. Pero metió dos temas. Uno no lo comparto, y es el tema de modulación. ¿Por qué razón? Porque revivió la línea jurisprudencial que tenía la anterior Sala. La anterior Sala hizo exactamente lo mismo con el presidente, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ustedes se recordarán, creo que era el señor Eugenio Chica, si la memoria no me falla, que a un mes de vencer su periodo, lo declaran inconstitucional, pero modulan la sentencia de efecto de no dejar a Céfalo, y dice, bueno, que se quede por un mes más firmando con todos, con todos los atributos que eso se implica. Y ahí es donde yo no siento. Si algo es declarado inconstitucional, el efecto que produce de manera inmediata la expulsión del ordenamiento jurídico, si es un decreto, y en este caso que es un decreto por el nombramiento. Quiere decir que esta persona, aunque es inconstitucional jurídicamente hablando, pero por una sentencia lo vuelven constitucional en el nombramiento por 30 días. O sea, no le veo honestamente... Con el agravante de que los pueden volver a reelegir, porque al parecer... Pero quiero terminar nada más esa parte. Entonces, la respeto, pero no la comparto. Y el segundo elemento en este mismo tema es que se tardaron dos años, ocho meses, para resolver este tema. ¿Verdad? Entonces, incluso estaban participando los actuales magistrados que se han declarado inconstitucionales, estaban participando en el proceso de elección sin haber tenido jurídicamente su situación resuelta. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese decretado esta declaratoria de inconstitucionalidad después? Pues, ningún efecto. Bueno, ahora tampoco, pues, porque lo declaran inconstitucional, pero ahí quédese hasta llegar a su... Siento que ustedes tienen la oportunidad, señores magistrados, de imponer sus propias líneas jurisprudenciales. Eso que hicieron, están haciendo exactamente lo que la otra sala hizo. Sus razones la tenía la otra. Ustedes deberían de imponer su propia línea jurisprudencial o ya la retomaron. Y termino. Habilitan a estas personas a seguir participando bajo un criterio. De que como el tema era eminentemente formal, no podían, dijéramos, entrar a decidir si pueden o no pueden participar. Yo creo que en el listado hay suficiente gente con currículo. Hay jueces de cuentas ahí que tienen una carrera ya en la corte. O sea, tienen de dónde escoger. Y ese debería ser el mensaje para la Asamblea Legislativa. Definan claramente el perfil de los candidatos. Reformen. Establezcan un verdadero procedimiento para evaluación de cómo van a ser para que los candidatos prueben la probidad, para que los candidatos prueben la competencia notoria. Y la competencia notoria lo deje de desgrimir a través de sus actuaciones, de sus atestados. Porque si no, con los parámetros que ha establecido la sala en esta sentencia, se los está anunciando. Si ustedes eligen a personas que no reúnen, eso se lo vamos a declarar inconstitucionales. Pero como hoy con el tema de la modalidad, de nada sirve porque, bueno, van a resolverlo un mes antes. Cualquier profesor de filosofía política, cuando te ve la resolución de la sala que al declarar la inconstitucional está diciendo que la Asamblea eligió mal, entonces cuando tú ves que hay ahí dos órganos del Estado que están actuando mal, uno porque eligió mal a la Corte de Cuentas, como lo dice la sentencia, incluso no se documentó, dice, la idoneidad para el cargo. O sea que no sabemos si esos tres magistrados son capaces o tienen la idoneidad para estar ahí según la sentencia. Entonces quiere decir que la Asamblea eligió mal. Pero con la sentencia de la sala de la Corte de Cuentas vuelve a meter las extremidades, ¿verdad? Entonces al no hacerlos, que inmediatamente cesen del cargo, porque el argumento que da la sala es que dejar a Céfalo a la Corte de Cuentas provocaría un problema. Entonces están, o sea, esa sentencia es el papel higiénico de la Asamblea Legislativa por el error que cometieron. Y lo dejan hasta el 27 de agosto O sea, la sentencia es declarativa, pues es verdad, es un adorno. Eso en filosofía política explica la crisis política que tiene el país. Porque tenemos esta clase de órganos del Estado que no resuelven como deberían o como el país lo demanda. Entonces quienes critican al Ejecutivo por toda la lista de cosas que hace, callan frente a una sala de lo constitucional que está fallando tarde, ¿verdad? Que falla, como que no quiere quedar bien, ¿verdad? O mal con nadie, ¿verdad? Este, sí, sos malo, pero ahí quédate. Entonces, ese es el origen, vamos, ese es el origen de la crisis política que tiene el país. Eso es lo que hace que la gente quiera cambios radicales. Eso es lo que potencia el rompimiento del bipartidismo. O sea, y la gente tiene, yo te voy a decir algo, Carlos, y sin ánimo, ¿verdad? De que esto, sin ánimo molestando y, ¿verdad? Que esto parezca intenciones golpistas. Es que esas actitudes de una sala de lo constitucional pueden llevar a su destitución. Porque no están cumpliendo como deberían de cumplir. ¿Qué es eso de que sos inconstitucional pero ahí quédate? O sea, no, es que tú tienes razón. En derecho se estudia que cuando algo es inconstitucional sale inmediatamente. O sea, es así, inmediatamente. Ellos han introducido la modulación o la... No, pues sí, diferencia. Lo dice la sentencia, Carlos. No, eso que están diciendo, que tiene que salir de inmediato. Como no, no, aquí está como no. No, por favor, abogado. No es cierto. ¿Verdad? Es que es inmediato. No es cierto. Pero ellos han introducido la sentencia diferencial. Te invitaré a un curso de derecho constitucional para que entiendas un poco de qué estás hablando. Es que hay una cuestión. La escuela alemana permite hasta legislar, ¿verdad? ¿Por eso? A la sala de lo constitucional. Es que hay escuelas, ¿verdad? Es que es evolución. Sí se puede, no se puede. Depende de qué escuela tú agarres. Pero bueno, pero aquí en este caso están introducidas. O sea, entonces la asamblea puede volver a elegir mal, que es lo que vemos que está pasando ahorita con la Corte de Cuentas. O sea, la asamblea legislativa está siguiendo el mismo proceso que se le criticó en esta sentencia. Entonces, pueden volver a elegir incluso a los mismos, pueden tener los mismos vicios y ya sabemos que dentro de tres años va a haber una sentencia que va a decir que lo volvieron a hacer mal. Entonces, eso es el origen de la crisis política que vive el país. La gente se cansa de eso y entonces viene y pide cambios radicales. Pide el 87, ¿no? ¿Verdad? Pide que haya, desaparecer a los partidos políticos. Pide que haya alguien con mano dura. O sea, es decir, es que hay que entender que los efectos en la política actual tienen mucho que ver con esas actuaciones que ha hecho la sala de lo constitucional y la asamblea legislativa. Voy a ir a la pausa comercial para que le demos el suficiente espacio al licenciado Carlos Araujo y que pueda dar también su punto de vista. Son ya las 7 con 14 minutos. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López Edición Especial Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Edición Especial Buen provecho a usted que desayuna a las 7 con 16 minutos y vamos con el punto de vista del licenciado Carlos Araujo. Mira, estamos con este tema de la Corte Suprema de Justicia y sus resoluciones. Yo creo que venir y querer culpar a la sala de lo constitucional de un diseño de elección de funcionarios de segundo grado agotado en este momento creo que es ingrato. O sea, la sala de lo constitucional lo único que ha hecho es determinar en el tiempo bajo un estudio y una revisión si se cumplieron o no los formalismos adecuados para el nombramiento de estos magistrados. Ha fallado como corresponde. Lo que ha señalado nada más es la falta del cumplimiento de algunos formalismos como tal porque no hay evidencia de otra cosa. O sea, por mucho que nosotros querramos decir que X cosa es de tal forma mientras no existe una evidencia en el sistema judicial pues no hay cómo fallar de otra manera. Esto lo que a mí me demuestra es que lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo acá el sistema de elección de funcionarios de segundo grado está agotado. No es la sala la que debe de resolver eso. Es la clase política son los diputados de la asamblea legislativa los que deben de resolver ese problema y modificar este sistema de elección a instancias de que podamos contar con mayor independencia y con mayor idoneidad. Yo creo que para todos está más que claro en este momento que como digo los momentos que estamos viviendo en el país demandan de verdad una institucionalidad más fuerte. O sea, tenemos que fortalecer la institucionalidad del país estos momentos que estamos viviendo nos demuestran eso y la institucionalidad ¿cómo se fortalece? Teniendo instituciones independientes teniendo instituciones con personas adecuadas e idóneas esa es la única forma que podemos fortalecer la institucionalidad para que no hayan abusos de poder. Reiterando con el tema de las resoluciones de la sala y lo que Marvin decía de cuestionar que la asamblea viola la ley elige mal y que eso es lo que justifica pues de la misma manera justificaría también toda la camándula de decretos legislativos que el presidente aprobó en violación completa a la constitución de la república en medio de esta pandemia. O sea, es que hay que tener cuidado con lo que señalamos ¿por qué? Porque las instituciones y los órganos de estado tienen competencias y dentro de esas competencias tratan de ejercerlas desde su óptica posiblemente buena y correcta pero para eso sirve precisamente la separación de poderes ¿para qué? Para que si hay de alguna manera alguna controversia o algún ciudadano como tal también cree que lo que está haciendo uno de estos órganos de estado es incorrecto puede acudir a una instancia tercera e independiente para que se determine si es correcto o no es correcto dentro de nuestro marco constitucional. Yo vuelvo a insistir no podemos exigirle a la sala de lo constitucional que corrija los defectos del sistema que tenemos en este momento para elecciones de funcionarios de segundo grado eso es imposible no se puede hacer lo que tenemos que hacer es seguir construyendo desde la clase política esas transformaciones pero no es la sala la que va a modificar la constitución para que eso ocurra de otra manera quieras o no es un paso nuevamente la sala con lo que está haciendo está dando un paso adicional porque les está diciendo en este momento que ustedes están eligiendo a esos funcionarios de nuevo ojo tienen que cumplir estos requisitos quieras o no poco a poco le va imponiendo más filtros a la elección y por lo tanto le va dejando menos espacio de movilidad política a los que les toca elegir esto para que para que no se desvíen del objetivo del fortalecimiento institucional. Y solo aclaro un punto porque yo no tengo ninguna agenda en contra Carlos de la sala yo lo que he hecho es este planteamiento y lo sostengo no solo como ciudadano sino como abogado lo que yo he cuestionado a la sala es su falta de celeridad y lo voy a seguir haciendo esto no me va a detener a mí para lograr pedir que resuelva cuando deben de resolver yo no he cuestionado la sentencia yo no he dicho no cumplan la sentencia yo no he dicho desobedezcamos no que es lo que he demandado la racionalidad que un simple ciudadano pide ya no digamos un abogado resuelvan porque le hacen más daño la falta de resolución que la misma resolución eso es lo que yo estoy planteando y voy a terminar con esto Carlos tiene razón si es que la sala no está para decirle al ejecutivo al legislativo que debe de hacer saben lo que si me preocupa es que han habido tantas violaciones a la constitución y alguien ha dicho nada alguien ha deducido responsabilidades eso si me preocupa porque vamos a ver en una opacidad que entonces para que es el derecho si no se puede hacer riesgo ahora vos y yo en otras plataformas hemos discutido sobre la ética no sería interesante que estos tres magistrados que van a la reelección por ética vista la resolución me gusta que te dé risa verdad porque tú y yo hemos discutido sobre ética se exige ética de un funcionario no sería correcto que estos magistrados que están peleando por la reelección se retiraran o retiraran sus candidaturas si claro claro pues si de eso es que Carlos y yo llevamos el punto de la ética verdad pero es que ese punto de la ética si lo llevamos a todo nivel medio gabinete no estaría ahí en este momento es que tengamos pero tengamos el cuidado de donde de donde tocamos ese tema enfilemos para todos yo digo hay que poner los cañones enfilándolos pero sería un estudio axiológico que habría que ver en un programa solo para eso aparte de eso estoy de acuerdo pero aquí surge el tema de la ética otra vez a todo nivel miren vamos a ver esta frase buena y que puede ser cliché es cierto el primer acto de corrupción que hay es aceptar un puesto para el que uno no está capacitado y es el punto ético al que se refiere a eso es el primer acto de corrupción y esto aplica Carlos y Julio para todos a todos en los tres órganos del estado porque quien percibe la mediocridad es el ciudadano cuando ve que hay un funcionario que no haya como resolver el problema y esto puede ser una honorable sala de lo constitucional no crea que la percibe siente los efectos de esa mediocridad puede ser un ministerio puede ser una alcaldía puede ser una asamblea legislativa o sea es que eso es lo que genera la crisis política entonces por ética los tres magistrados que van aunque aquí no sea Dinamarca por ética los tres magistrados que van reelectos deberían de desistir de continuar ser electos porque hay una sentencia que con eso en una democracia meridianamente racional los inhabilita lo que pasa es que se curaron en salud porque la declaratoria de inconstitucionalidad no está basada dijéramos en un mecanismo de fondo sino de forma por lo menos lo que dice la resolución y la interpretación entonces le dice si ustedes corrigen la forma pues el efecto también va a ser lo mismo sí porque no dijeron a ninguno le señalaron vínculos partidarios vínculos partidarios que dijéramos puede atentar no pero el fondo de esto es que no era lo mismo esta resolución hoy que si lo hubieran hecho incluso la anterior sal ¿verdad? entonces ¿qué es lo que se llama? si se resuelve meridianamente dentro de lo racional todas estas se terminan ustedes pueden seguir porque lo hemos conseguido si van a seguir de que pueden no, no reelectos me refiero reelectos pueden ser reelectos si cumplen todos los mecanismos y los parámetros entonces no pasa nada entonces no pasa nada entonces pueden seguir los mismos diputados pueden seguir los mismos órganos ejecutivos si los eligen el pueblo van a seguir los mismos diputados si gozan de la preferencia de la población a la hora de ejercer el voto el pueblo tiene los gobernantes que merecen claro, estamos de acuerdo en eso entonces bueno no nos quejemos del país ese es el punto no nos quejemos estamos bien ese es el punto entonces cerremos esto y vámonos para la casa porque aquí ya está todo perfecto entonces vuelvo a insistir la gente también tiene culpa a la hora de elegir totalmente de acuerdo bueno otra de las declaratorias que daba la sala es la declaratoria constitucional para que la diáspora salvadoreña pueda participar en los procesos de votación antes solamente se hacía para presidentes ahora incluso dice que pueden participar por cargo ya sea para diputaciones o para alcaldías siempre y cuando pues presenten algún arraigo en ese municipio vamos a ir con el licenciado Carlos Araujo para que escuchemos su punto de vista al respecto mira, así de una forma rápida para contextualizar esa resolución la sala está reafirmando y confirmando que lo aprobado en la asamblea legislativa con relación al voto de los salvadoreños en el exterior es constitucional o sea que la modalidad de voto postal que el hecho de exigir requisitos para poder inscribirte en ese procedimiento y todas las cosas que llevaba ese decreto la sala ha confirmado que son constitucionales pero si ha declarado una inconstitucionalidad que es una constitucionalidad por omisión o sea es la falta de que los legisladores incluyeran en ese decreto todas las regulaciones pertinentes al voto pasivo o sea a los mecanismos que los que quieran ser candidatos desde el exterior deban cumplir para poder hacer ese procedimiento hay otra sentencia también en paralelo que de alguna manera como que da plazos para que entren en vigencia este tipo de regulaciones y principalmente tiene que ver con la regulación para el derecho del voto pasivo o sea los que tienen las regulaciones para aquellos que quieran ser candidatos desde el exterior y eso la sala lo pone que entrará en vigencia a partir del año 2024 elecciones 2024 con relación al voto de los salvadoreños allá en el exterior el que ejercemos directamente marcando la papeleta da la posibilidad o sea le deja al sistema al tribunal supremo electoral la posibilidad de que lo haga también de cara al 2024 pero también puede decidir hacerlo ya de cara al 2021 porque ¿y habrá tiempo Carlos? si es que eso está listo o sea la parte del mecanismo del decreto legislativo que se había dado de alguna manera el tribunal ya había considerado un procedimiento para esto lo que le faltaba era el financiamiento eso es lo que le faltaba a esa parte si el ejecutivo tiene los recursos que se necesitan para eso pues habrá voto desde el exterior en el año 2021 dentro de seis meses aproximadamente si no pues todo se trasladará al año 2024 yo si a mí me lo preguntás yo y más con todo lo que el ejecutivo ha promovido con relación a la comunidad de salvadoreños del exterior no vería ningún problema para poder disponer de los recursos que se necesitan para que estas personas puedan ejercer su voto o sea lastimosamente esto se fue en una controversia que el ejecutivo nuevamente mete en función de que no le gusta lo que se legisla nada más y lo hace que se alargue y llegamos nuevamente a los extremos de estar cerca de un proceso electoral para que esta gente ejerza su derecho o sea pero el sistema está listo el mecanismo está listo el tribunal está listo lo único que el tribunal supremo electoral necesita son los recursos y si los recursos no están a la disposición de inmediato tampoco será posible hacer esto así que yo espero que el ejecutivo cumpla ese último paso que debe de dar para que nuestros compatriotas en el extranjero puedan votar en el 2021 vamos a ir a una pausa comercial para que escuchemos después el punto de vista del licenciado Julio Valdivieso y Marvin Aguilar son ya las 7 con 29 minutos le insto para que utilice también nuestras redes sociales y pueda ser parte de este diálogo en esta mañana de viernes diálogo con Ernesto López edición especial estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López edición especial bueno ahí teníamos claramente la postura del licenciado Carlos Araujo me gustaría aprovechar también la presencia de los panelistas en este día viernes y que hablemos también de la interpelación que está para el 21 de agosto del ministro de la defensa por la militarización que se dio en el salón azul cuando llegó el presidente Nayib Bukele vamos a escuchar el punto de vista del licenciado Julio Valdivieso bueno hagamos un análisis que significa las interpelaciones que son los mecanismos de control que tiene el órgano legislativo sobre el ejecutivo verdad sobre una aclaración y sobre un punto determinado es más su procedimiento establece de que son preguntas anunciadas son preguntas dijéramos que va a tener el suficiente tiempo para discernirlas comprenderlas y poderlas evacuar en su momento y finalmente con un con un resultado que en mi criterio no sirve para nada porque no son vinculantes aun y cuando se haya dado a través de un proceso de interpelación este es un juicio político y como tal lo van a abordar y van a tratar de explotar las debilidades o no que puedan hacerse siento que si en realidad este tema y creo que antes de esto lo habían hecho a mi el timing el timing en el que se está dando pues no es lo más políticamente feliz verdad porque por las percepciones que hay en cuanto al desempeño de esta persona la imagen que tiene entonces lógicamente el fin político que se persigue puede revertirse pero existen otros mecanismos no sé si los hay o no los hay creo que lo discutíamos anteriormente que no es lo mismo la naturaleza jurídica de una interpelación a una comisión que entiendo si no me equivoco verdad está conformada ya lo que hace falta es que le den toda la operatividad que eso significa y sepan lo manejar porque razón en política y sobre todo un órgano tan político o por excelencia la asamblea legislativa percepción es sinónimo de realidad percepción es sinónimo o de estar arriba o de estar abajo por lo tanto la coyuntura el timing en mi criterio no es el momento más feliz para interpelarlo pero existen otros mecanismos en los cuales pueden tener un efecto muchísimo mejor que el que están haciendo así es que creo que los diputados tienen que tener como esa celeridad también para resolver en cuanto al tema pero más que eso una visión estratégica y si van a hacer este tipo de temas háganlo para todos verdad en cuanto a la participación en ese tema ¿cuál va a ser el efecto? ninguno más que un efecto estrictamente político legalmente no tiene ningún efecto la interpelación excepto si no comparece el interpelado porque ahí queda de puesto del cargo pero si se sigue todo el proceso de la interpelación va a llegar a una sentencia o perdón a una resolución y esa resolución no tiene carácter vinculante al no tener carácter vinculante lo único que puedo presumir es estrictamente político lo que se va a atender a hacer pero eso tiene dos vías o se percibe que hay una manipulación política o se percibe que hubo una participación en un punto específico pero cuando le anuncian la pregunta pero cuando le dicen que es lo que le van a preguntar no se pueden salir de ese marco regulatorio es decir usted no crea que se van a convertir en una en una fiscalía y en preguntas y contrapreguntas no señor de acuerdo con el reglamento interior de la asamblea legislativa las preguntas ya se las debieron de haber anunciado y solo pueden irse en esos puntos específicos ojalá el señor Merino Monroy lleve sus buenos abogados para que lo puedan limitar única y exclusivamente al tema que lo están cuestionando verdad entonces creo que que deberían de reflexionarlo verdad va a tener tiene que tener muchísima muchísimo apoyo jurídico para que pueda circunscribirlo y que esto no se convierta en un show político lo que va a haber en la asamblea es un juicio político y muy aparte de que el ministro de la defensa haga con el respaldo que el presidente ya anunció que no lo va a destituir verdad por cualquier recomendable que haga la asamblea legislativa que no la va a acatar creo que nadie duda también del papel que el ministro ha hecho al frente del ejército del intento de golpe no coordinando todas las ayudas y todo eso verdad y por lo tanto los respaldos al ministro están garantizados dicho esto es necesario que el ministro de la defensa vaya a la interpelación y aclare lo que pasó el 3 de febrero porque como es un juicio político él tiene que ir a hacer una defensa política y él su cargo es político tiene que ir a hacer una defensa política de lo que pasó o no pasó ese día en la asamblea legislativa que es lo que buscan los diputados los diputados buscan investigar si va a haber ahí o hubo delito de rebelión o de sedición van buscando en las preguntas porque no pueden más bien no lo pueden de acuerdo pero ellos van buscando en las preguntas esto quien dio la orden de entrar a la asamblea legislativa la tomó usted o se la dio alguien eso el juicio político esa es la pregunta y va en las preguntas que van a querer que él responda y explique eso es lo que tiene que ir a hacer el ministro de la defensa ¿por qué tiene que ir? los antecedentes históricos que estamos viendo donde el único ministro que duró 10 años en el gobierno del FMLN fue precisamente el ministro de la defensa que también en su momento fue ministro de justicia y seguridad entonces y ha sido detenido ahora está en su casa con arresto domiciliario pero el ministro de la defensa debe de entender que la y yo no veo a nadie apoyando a Munguía Palleja ahorita y voy a decirle otra cosa al ministro de la defensa el caso de Madrid España de Montano los dos testigos que Montano había puesto para que lo defendieran no se presentaron al juicio en España y dejaron solo al coronel Montano allá en Madrid entonces le corresponde al ministro de la defensa para no verse más adelante en una situación ¿verdad? de que lo puedan acusar de un delito penal porque la oposición insiste de que eso fue un intento de golpe de que eso no es correcto que fue un ataque a la democracia etcétera pero eso puede dejar abierto la posibilidad de un juicio penal más adelante cuando él ya no sea ministro por lo tanto este es el momento político para que vaya a la asamblea legislativa y lo aclare te voy a decir eso no lo puede hacer la asamblea primero porque no tiene la naturaleza jurídica de la interpelación eso pero hasta la comisión esa es otra cosa por eso estamos hablando de la interpelación y ahí es donde el señor Monroy tiene que estar muy claro es una oportunidad que tiene para ir a hacer una buena defensa políticamente no jurídicamente políticamente y callarle la boca a los que dicen no hay forma y no hay forma ni que le vayan a meter miedo que de ahí va a salir una certificación para el tema penal no hay forma de hacerlo no tiene esa facultad la naturaleza jurídica pero eso lo decidirá la fiscalía ni eso porque la fiscalía tiene el garante de la legalidad y la fiscalía no puede accionar sobre la base donde no se la dan este es un juicio político y como tal sus consecuencias son políticas no van tratando de investigar eso pero ahora si quieren en realidad hacer las cosas hay otros mecanismos verdad que si tienen efectos vinculantes ahora entiendo entiendo tú que estás que sos chero del fiscal él ha dicho sos chero del fiscal él ha dicho él ha dicho él ha dicho él ha dicho que no va que no va a abrir proceso contra por lo del 9 lo del 3 de febrero lo del 9 de febrero perdón no ha dicho nada de eso es que lo que pasa es que como circula tanta noticia falsa no lo que pasa es que el gobierno a través del CONAP se ha tomado un periódico en la página y ahí ha estado tergiversando la información sobre las declaraciones del fiscal yo entiendo que él abrió dos expedientes por esa situación si están abiertos desde aquel momento en su momento lo dijo va a haber unos 20 abiertos entonces pero por eso digo por eso es necesario ir a aclarar esa situación porque ahí puede más adelante otra fiscalía constituir delito yo te quiero o sea cuando se habla de la interpelación como tal y tal vez para que la población lo tenga bien claro sobre qué es la interpelación que es un mecanismo de control que tiene el Congreso pero quiero más o menos leerte algo que dice que es la interpelación es el acto dice de interrogar a un miembro del Consejo de Ministros o Gabinete por parte de los miembros del Poder Legislativo o el Congreso de cada país y región acerca de un tema específico con el fin de eventualmente hacer ver su responsabilidad política en un tema determinado ¿a dónde está la parte de la ley? por eso te digo ese es el único fin de la interpelación que lamentablemente el gobierno y el presidente está queriendo victimizar al ministro Merino Monroy con relación a este mecanismo del llamado de la interpelación queriéndolo hacer ver como que es un héroe hoy de la pandemia repartiendo comida y ese tipo de cosas eso es como aquel hombre que le pega a la mujer y empieza a regalarle flores le hace fiestas le regala volados la lleva de viaje entre todos los amigos es el hombre más amoroso del mundo pero eso no le quita lo abusador que es o sea esos son los pretextos que él pone en función de hacer ver otra cosa para poder minimizar el daño que le ha hecho a la esposa este abusador como tal y eso es lo que está sucediendo en este caso del ministro Merino Monroy están haciéndole una campaña de imagen queriéndole poner como un héroe cuando al final de cuentas lamentablemente es un funcionario político del gabinete del presidente que se aprestó a cometer una serie de violaciones que pudieron derivar y concretar un golpe de estado o sea golpe de estado no hubo porque aquí estábamos tranquilamente hablando y las instituciones siguen funcionando pero eso fue un golpe frustrado le llamo yo al final de cuenta porque no tuvieron el valor de completar la operación que estaban diseñando pero a todas luces la toma del congreso la toma de la asamblea legislativa la militarización de la asamblea legislativa por la fuerza de un órgano de estado diferente al que ellos pertenecen eso hay una serie de ilegalidades al respecto y que creo que es lo que hay que determinar los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad de lo que sucedió el 9 de febrero si yo estuviera en la asamblea yo no me fuera por ese mecanismo de la interpelación porque ya les leí de que se trata una interpelación que estableen que vas a hacer ver y notar una responsabilidad política pero punto hasta ahí cae este tema no hay una comisión especial ya creada en la asamblea legislativa que de esa comisión es una comisión investigadora de los hechos del 9 de febrero y de esta comisión si se pueden derivar el cometimiento de los delitos que fueron hechos ese día no por uno porque también ahí está involucrado el director de la policía nacional civil al respecto o sea estos dos funcionarios y habría que ver y determinar si el ministro de seguridad pública fue el que generó la orden también de que la policía interviniera en la forma que hizo yo creo que hay que darle y potenciar mejor preferentemente la comisión investigadora especial de esos hechos porque es la que de verdad puede certificar a la fiscalía general de la república todos aquellos hechos y pruebas que demuestren las violaciones graves que se cometieron ese día en la asamblea bien con esta opinión del licenciado carlos araujo vamos a ir a la última pausa comercial no nos cambia son ya las 7 con 44 minutos diálogo con ernesto lópez edición especial estás viendo diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez edición especial estamos ya en el último bloque de la entrevista vamos a aprovechar un tema también que es un tema de coyuntura los recientes cambios dentro del gabinete de gobierno y la abrupta renuncia también del ministro de hacienda vamos a empezar con el licenciado julio valdivieso y su punto de vista bueno en el caso de los normamientos y de la renuncia primero cada uno ha sacado sus propias conclusiones cuáles han sido las causas el motivo la razón o cuáles fueron las circunstancias que rodearon o motivaron si fue una renuncia si lo renunciaron verdad es decir hay demasiada especulación al respecto el único que puede aclarar esto de cuál fue el verdadero motivo pues es el propio ex ministro de hacienda él tendrá que decir que es lo que lo motivó a una renuncia porque el presidente tiene toda la facultad de nombrar a quien él crea conveniente que lo pueda acompañar en su gabinete de gobierno si no tiene por qué andarle preguntando a nadie a quien va a llevar y a quien va a nombrar es una decisión muy personal del propio presidente ahora lo que uno cuestiona en materia política es el timing en que se hace es decir hay principios básicos en que no se cambian a medio río los caballos pero esa es una valoración estrictamente política ahora que motivó la renuncia o no no lo sabemos se especulan muchas cosas uno dice que no estaba de acuerdo con la forma de hacerlo además este funcionario en mi criterio era como el último peón que tenían del gobierno anterior verdad ustedes deben de recordar que él venía fungiendo como ministro del gobierno anterior y normalmente normalmente siempre hay un traslape dijéramos entre los funcionarios del anterior gobierno con el del nuevo sobre todo en el tema hacendario ¿por qué? porque es el del dinero es el que hace y capta dijéramos todas las formas con que el estado se va a financiar entonces ahora creo que el presidente tiene ya su equipo completo el cual responde directamente a su propia política es gente que ha jugado desde el ascenso hasta ahora que ya están en primera categoría ahora todos los funcionarios son de elección del presidente de la república en el sentido de que él lo ha escogido y lo ha dejado no tiene dijéramos pasado con ningún gobierno anterior ahora las razones del por qué es muy difícil entender ese es en el caso que es el cambio más relevante en cuanto a los creo que son cuatro cambios lo que lo que se hicieron ¿verdad? uno que pasa de la dirección general de aduana ¿verdad? lo mandan a la superintendencia del sistema financiero ¿verdad? es simplemente un traslado un ascenso para para esto y creo que lo otro es la que estaba de relaciones exteriores ahora la pasan a a salvadoreña en el exterior a salvadoreña en el exterior entonces creo que son los cambios incluso naturales cada primero de junio es lógico que hay una recomposición y ese es el mensaje que deben de tener claro todos los funcionarios ahí están en el hueso hasta que no se aparten no es cierto que están electos para cinco años están electos hasta que el presidente decida mantenerlos en el cargo por lo tanto tienen que saber muy claro de sus consecuencias de las decisiones en materia de estado ¿verdad? la única garantía es que los pueden quitar en cualquier momento nadie tiene asegurado un puesto en el gobierno el que está asegurado es su actuación y finalmente ojalá el ministro ex ministro de Hacienda pudiera dar las explicaciones de cuál fue su verdadera razón para evitar especulaciones y el que los sustituyó pues es el viceministro de Ingresos creo que es el viceministro de Ingresos que tampoco es nuevo en la materia porque ha estado dijéramos como el que le habían puesto el oje pato que le habían puesto al ministro para irlo como entrenando y esta decisión tarde o temprano se miraba a venir de hecho lo dijo el mismo presidente de la república el mismo día que los nombró dijo este mismo día también tengo la renuncia aquí en mi escritorio verdad cuando él quiere hacer todos estos cambios pertinentes pero era el momento como más oportuno para poder renunciar el ministro de Hacienda Alianzado Aguilar ah bien yo lo que creo es que cuando se toma posesión hace un año habían discusiones sobre por qué dejarlo si era del antiguo gobierno que de ahí hoy que se cambia hoy resulta que es el majidonio que es el que debería de estar ahí hay una máxima en política hombre muerto el rey vive el rey no no esa es otra pero hay otra otra máxima y es que todos somos necesarios pero nadie es indispensable entonces el estado va a tener que seguir trabajando con él o sin él esa es una cosa por qué se fue coincido contigo hay que esperar que él diga por qué se fue mientras él no dé unas declaraciones estar confabulando verdad que fue por esto que fue por lo otro mientras él que es el interesado o el principal protagonista de esto no lo diga creo que que es estar gastando pólvora en sopa verdad de analizando eso yo más bien me enfocaría en los retos o los desafíos que tiene el actual ministro es decir es conseguir el dinero que falta los dos mil millones de dólares poderlos conseguir a buen a buen digamos verdad buen interés para el país él queda básicamente o históricamente el ministro de hacienda suele ser el coordinador del gabinete económico él queda ahora coordinando la política fiscal se avecina una situación económica bastante delicada para el país la cepal está diciendo que esto va a durar hasta el 2023 para el salvador las posibilidades de salir del bache económico en que hemos caído entonces el ministerio de hacienda el ministerio de economía tienen la gran labor de evitar lo más posible que las mipes quiebren que se pare ese sangramiento que hay ya de mucha mediana y pequeña empresa que está sufriendo los embates y creo que ahí va a tener que ser digamos el sufriendo con usted porque seguimos cerrados claro claro seguimos apagados pero hay una situación seguimos en constante cuarentena hay una situación de facto hay una situación que lo amerita pues por eso mismo el reto del nuevo ministro de hacienda tiene que ver cómo es que vamos a salir de este bache económico en conjunto con esto que se llama el gabinete económico creo que habría que centrarse en eso más más que en otras digamos en otras cosas que es lo principal y lo que urge para el país a él se le va a juzgar a él se le va a juzgar por la labor y los resultados que dé de aquí a que él termine su gestión cuando deje de ser ministro pues creo que eso es lo más importante yo creo que no se trata de prueba y error o sea ahí vamos a ver después si era bueno o no era bueno no yo creo que no es así como funciona bueno pero es que así toca sí pero no es así ya acordamos que esto no es Dinamarca ¿verdad? claro y por eso es que tenemos que ser previsores y tomar buenas decisiones desde el ejecutivo para poder hacer las cosas bien mira yo te digo un presidente de la república puede hacer los cambios que crea pertinentes cuando crea pertinente ese no es ningún problema a mí me preocupa es que en este momento que estamos en la pandemia ¿verdad? con toda la o sea aparte de que tenés que algo que no ha sucedido nunca creo yo en la historia de este país tenés que adquirir en préstitos o colocación de bonos en alrededor de 3 mil millones de dólares o más porque habían como 600 y tantos millones adicionales por ahí disponibles también en este momento del mundo en el que debes de ser muy hábil y tener mucha experticia en ese manejo en un momento en que la crisis económica para este país será con un impacto negativo como nunca vista también en la historia de este país que van a dar alrededor del impacto de un decrecimiento casi del 9% 9-10% esas implicaciones tienen y necesitan de personas con credenciales pero claras para poder administrar política fiscal tema presupuestario negociaciones internacionales en este momento en el dinero está tan caro y escaso y lamentablemente déjame decirte algo esta sustitución no tiene las credenciales suficientes que a mí me determinen que el cambio es para algo bueno para algo mejor para hacerle frente a esta gran crisis económica que el país va a enfrentar o sea lamentablemente aquí hay algo algo que no es lo correcto que no es lo adecuado algo ha sucedido porque una persona o sea yo no estoy de acuerdo en algunas cosas y lo he dicho muchas veces con el ministro en función de la política que quiere manejar desde el ejecutivo en cosas como esta empezando con como cuando estaban aprobando el presupuesto de la nación la última ocasión que estaban escondiendo dinero en aquellos gastos financieros para poder evadir la ley de responsabilidad fiscal creo que esas cosas no son correctas no puedo estar de acuerdo con muchas cosas de esas pero algo te puedo decir que las credenciales que el tipo tiene son por creces mucho más grandes que las que tiene el actual ministro que lo sustituyó por lo tanto eso te demuestra que el cambio no ha sido para tener una persona mejor calificada en los retos que en este momento tiene el país ojalá me equivoque ojalá me demuestre con su actuación el nuevo ministro que estoy equivocado en lo que estoy planteando otra cosa que quisiera traer a la mesa es que es sobre la ratificación del préstamo del BID en la asamblea legislativa es anunciarles que este día a las 10 de la mañana va a haber plenaria para la ratificación del préstamo del BID porque el gobierno al fin al día de ahora entre ayer y ahora se dignó a dar los detalles de lo que tenía que dar de información y cumplir con los requisitos que el BID también pedía para poder avalar este empréstito así que sí ya se va a autorizar esta ratificación y algunos pensarán que qué pasaba y déjame decirte algo las alcaldías todo mundo sabe el trabajo que están haciendo en territorio los alcaldes en este manejo de la pandemia han visto también no sólo el órgano ejecutivo una reducción de casi el 60% más de sus ingresos propios y por tanto por eso es que se aprobó en aquel momento de los 2 mil millones de dólares una cantidad de esos recursos para las alcaldías el problema es que en estos momentos cada vez que vienen estos empréstitos el ejecutivo quiere orientar sólo para gastos del ejecutivo estos fondos y no quiere darle a las alcaldías lo que le corresponde entonces parte de lo que se estaba tratando de discutir era determinar si estaban o no dándole a las alcaldías lo que le corresponde que es el 30% de cada vez que viene uno de estos empréstitos como tal tal es el caso de la crisis que tienen a las alcaldías que déjame decirte que el FODES de junio que ahora que es 31 de julio no se los han dado no hay dinero no, no pero no hay dinero para las alcaldías pero si hay dinero para las cosas que quiere gastar el ejecutivo entonces es donde hay que tener el cuidado de saber balancear y por eso ese es el rol de la asamblea legislativa tratar de establecer un balance en que las instancias tengan los recursos adecuados para atender lo que deben de atender no solo es que tengan los recursos como va a fiscalizarse esos recursos es decir no estás hablando de administrar el presupuesto ordinario de una alcaldía yo creo que la asamblea tiene que estar ojo la corte de cuentas que es la llamada porque más decir bueno para eso está la corte pero ya sabemos que eso no es cierto y no funciona de esa manera que no son ironias yo creo que debería de establecerse un mecanismo especial para que se fiscalice esos fondos que van a llegar no solo al ejecutivo a las alcaldías porque tienen que rendir cuentas si en realidad esos fondos han sido invertidos para lo cual fueron destinados entonces ojalá y ahí es donde los medios de comunicación van a jugar un papel importante la ciudadanía este tipo de programa para poder fiscalizar de que esos recursos se están invirtiendo donde deben de invertirse bueno lamentablemente se nos ha terminado el tiempo señores quiero agradecer su visita esta mañana a diálogo al licenciado Valdivieso al licenciado Aguilar y al licenciado Carlos Araujo y a ustedes amigos televidentes por honrarnos siempre con su preferencia que tengan un feliz día a continuación arriba mi gente Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país Diálogo con Ernesto López Edición Especial Edición Especial Edición Especial